Hola, buenos días, don Roque. Hola, ¿qué tal? ¿Me da la femenina de mayo, por favor? Con todo gusto. Pero no me digas, don Roque. Mejor... Dime vaquero. ¿Vaquero? Vaquero. Oye, amiga. Dime vaquero. Dime vaquero, mira. Dime vaquero. ¡Ey! ¡Dime vaquero! ¡Dime vaquero! Dime vaquero. Dime vaquero. Oye, oye, dime vaquero, mami, dime vaquero Dime vaquero Dime vaquero, dime vaquero Dime vaquero, reina Subiste el video, ¿verdad, estúpido? Tiene, está chido, ¿no? Mira, escucha, escucha, ve, escucha Dime vaquero Vaquero, vaquero ¿Te oíste? Está bueno Las cosas chidas, rólalas Vaquero, vaquero, vaquero